Sin duda es uno de los protocolos que hemos estado insistiendo mucho a todos los maestros y maestras, fundamentalmente a los directivos, para que pongamos mucha atención en el tema de la depresión que se está teniendo post-pandemia y que sin duda ha generado conflictos socioemocionales con las niñas y los niños, los jóvenes y los adolescentes. Estamos siendo atendidos por esa preocupación en todo el sistema educativo. Lamentamos profundamente eso, lo vi anoche, me dio mucha tristeza ver ese hecho y ahorita de nueva cuenta vamos a volver a insistir con todo el sistema de educación básica y media superior que podamos tener mayor atención a este tipo de problemas que se están presentando en la post-pandemia.